Encontraste un dinero y ¿qué hiciste con él? Y lo devolví, lo llevé a casa pero esperé que en las redes sociales se pusiera algo porque si yo lo ponía era como muy arriesgado a que, digamos, cualquiera reclamara lo que no era de ellos. Entonces esperé y enseguida lo vi y bueno, me comuniqué antes de terminar de leer la noticia, ya la llamé a Candela y le dije acá está lo suyo, cuéntelo. Y ni lo quiso contar, me quiso dar, porque ya había puesto que, no, no, no es mío, es suyo y lo devolví. Así que no. Estabas atenta a ciertos grupos de Facebook para ver si alguien me pedía algo, sos de entrar a esos grupos. Por ahí alguien que comparte o algo, bueno, entonces me puse a mirar, por ahí se me pasa porque trabajo, a veces se me pasan las noticias, pero bueno, no, la encontré justo, era en un momento justo, se ve y bueno. Yo cuando lo encontré dije, Dios me va a poner en camino lo que tengo que hacer y bueno, apareció y listo. Así es como me educaron, así que... Lo guardaste en un lugar especial para vos, justamente. Sí, tenía la Biblia, no la leo mucho, pero me gusta tener en casa, me criaron creyendo en Dios. Y entonces llegué, abrí la Biblia, lo puse adentro y lo guardé en la mesita de luz. Y digo, bueno, esta es la palabra de Dios, casi me enseñaron, ahí me va a dar lo justo que yo tenga que hacer. Y bueno, apareció y era eso lo que tenía que hacer. Cruzaba por el boulevard de España y lo vi. Yo nunca miro hacia abajo porque voy siempre muy fuerte. Y en ese momento se ve que lo tenía que encontrar, lo vi, paré, frené, lo levanté, entré por adentro de la carpa, de la parrilla, no vi a nadie, no vi a nadie buscándolo. Y bueno, dije, bueno, lo llevo y veré. Y a las horas nomás apareció Candela desesperada por el dinero. Sí, sí, ella dice que tampoco tiene ni los números de la radio ni nada. Y bueno, le fueron pasando datos, ella mandó un mensaje y enseguida se comunicaron con ella. Y bueno, yo en el momento que lo vi me parecía que decía una hora que hacía que lo había puesto. Y yo justo andaba en la calle sin el teléfono, así que no lo vi después. Entonces en el momento que me sentí a tomar mate con mi esposo, que estábamos comentando sobre el dinero. Y ahí nomás, bueno, cuando vi, me dio mucha alegría porque me puse en el lugar de ella. Justamente vos decías, ella te ofrecía una recompensa, pero no la aceptaste. No, no, no. No, ella me rogó y no, no, no. ¿Qué le pediste? No, que me diera alguna referencia por ahí por algún trabajo. Yo trabajo, tengo algún trabajo, pero ahora en las situaciones, me han mermado días en las casas de familia. Sigo en las mismas casas, pero con menos días. Y bueno, tengo próximo a una fiesta egresada de mi hija. Y tengo que juntar para, no es cierto, en los pueblos chicos, el evento es muy importante, una fiesta egresada. Y mi hija está allá en Villa Concepción, de donde yo soy. Y bueno, yo le dije, si me podés recomendar, o para la otra nena que ya tiene 19 años, que esté estudiando, también sí. Un trabajo más rentable, un poquito más. Y bueno, siempre trabajé. ¿Cuál es tu trabajo, María? Porque seguramente la gente te está viendo y te van a surgir miles de oportunidades. Mirá, yo soy multifuncional. En este momento acá en Villa María me desempeño como empleada doméstica. Bueno, te felicito por tu actitud y seguramente vas a tener mucho trabajo porque no hay mejor referencia que una actitud como la tuya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y sí, uno aprendió a ganarse la vida trabajando. Y lo que uno pide, desde el momento en que yo vine acá, tuve un mes que dije, me tomo un descanso. Y al mes ya conseguí trabajo. La gente demasiado confió en mí. Bueno, aparte tenía muy buena referencia de donde vengo. Gracias. 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 Gracias.